No les voy a hablar de gloria, de títulos, de leyenda, porque ya se las han contado y ustedes mismos la han protagonizado. Porque han tenido la estirpe necesaria para cargar con esta camiseta y llevarla a excelentes puertos. Les voy a hablar de otra cosa diferente que los debe llevar al límite de su esfuerzo. Frases para que puedan elegir si quieren trotar solos o correr con sus hermanos. No es fácil la misión en la que están. No es sencillo jugar en la altísima competencia y ser triunfadores como ustedes. Allí radica la calidad del triunfo. ¿Saben cuántas personas quisieran estar en el lugar en el que están hoy? Por eso, si hacen las cosas con orden, con pasión, con inteligencia, con amor por sus familias, ese será el detalle que marque la diferencia entre ganar o perder. Y serán ellos en la sagrada intimidad del hogar quienes valoren el esfuerzo de querer seguir vivos en la copa y no morir en octavos de final como le pasó al verde en las tres versiones anteriores. ¡Gracias! 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 Salgan a la cancha y escriban la historia. Ustedes están diseñados para ser leyenda. Cada uno de ustedes está en capacidad de ser influyente si no desperdicia el inmenso talento que tiene. Lo que han logrado no fue un obsequio. Ustedes lo edificaron con naturalidad, brillantez y talento. Para pasar a cuartos hay que hacerlo en cada pelota dividida, en cada centro a favor o en contra, en cada cruce, en cada línea de pase que se genere, en cada pared y en cada remate al arco. El dolor y la frustración pueden durar un minuto, una hora, un día o un año dependiendo de los deseos que tengan de hacer cumplir sus sueños. ¿Tienen un sueño? ¡Protéjanlo! Descubran por ustedes mismos lo que los hace felices. Ustedes lograron lo que solamente hacen los elegidos. Unieron al nacionalismo, por lo que les aseguramos que lucharemos con toda la fuerza de nuestra sagrada historia. Cualquiera de nosotros que estará por fuera del gramado de esta noche mágica en que la historia escribirá un renglón memorable para Atlético Nacional, lo haríamos por ustedes, pero no podemos porque estamos del otro lado del campo, en donde solo juegan nuestras voces. Eres el rey de la plancha, Ronaldinho, no te puedo pasar, eres el mejor. Cielo, baile para todo el mundo y un super golazo, Dios te bendiga. Mi amor, solo lo grande alcanza a lo grande, con toda mi vida te amamos. Vida con toda, eres el mejor de siempre, vamos que por ahí no pasa nada, te amo. Vamos Sebas, por el equipo que amamos. Amor, no te olvidas, esa audacia, audacia, la palabra, te amo. Hola mi amor, te amo mucho, recuerda que la mano de Dios no se ha cortado para bendecirte y cero goles. Vamos con toda mi campeón, te amo, valor. Amor, aquí estamos apoyándote como siempre, lo único, no te dejes sacar roja otra vez. A eso te amamos, vamos por el sueño. Mi muralla hermosa con las fuerzas del búfalo, te amo. Vamos con toda mi campeón y te amo, Dios te bendiga. Leco, Dios te bendiga a practicar lo que te enseñó mi esposo. Amor, estás cumpliendo tu sueño y construyendo tu propia historia, báilalo, muchos goles, te amo. Mi amor, que se note hoy la preparación física en todos los jugadores, vamos a ganar. Ayuden a su compañero a tomar la mejor decisión. Comuníquense con él, circulen la pelota, sean proactivos y asertivos en la toma de decisiones. Este es el juego que amamos y por el que vivimos. Señores, ustedes pertenecen a algo más que un equipo de fútbol. Estos colores son distintos a un equipo de fútbol. Esto es Atlético Nacional y ustedes portan la bandera histórica de quienes consiguieron por primera vez este logro hace 25 años. Su actitud es el aroma de su pensamiento y la esencia de su lucha. Entreguen su mejor esfuerzo. No se rindan hasta que lo den todo. Avancen juntos. Denle a su pueblo todo lo que tienen. Negocien con su cuerpo para que les dé más fuerzas. Sabemos que duele, pero entreguennos el corazón, que en la calle les daremos el alma. Hagan historia y se pasearán con la cabeza en alto el resto de sus vidas por la ciudad más futbolera de Colombia. ¡Vamos verde por la gloria!